Almacén Vinitelas 312-416-0810 Vinitelas Un mundo de oportunidades Vinitelas Clases interactivas de inglés y portugués Una manera diferente de aprender a hablar y escribir inglés Precios económicos, horario flexibles Llámenos ya al teléfono 350-887-5512 Y el 329-8205-34 Recuerda que es tu responsabilidad Asistir y capacitarte con toda la información necesaria Para que tu vida como conductor sea exitosa Centro de Enseñanza Automovilística del Volante En Samaria 2, Manzana 30, Casa 1 Diagonal al Megacolegio Y en la carrera cuarta 16-20 Pereira Llegó la hora de ser un ganador Mientras te diviertes en Casino Faraón Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos Que te permiten ser un ganador Las más modernas máquinas para monedas y ruletas Sorteos Y la mejor atención personalizada A la mesa Ven, disfruta Casino Faraón Pereira Dar medios, el equipo titular Asesora su marca en la nueva realidad 316-538-5984 Transmisiones de fútbol en radio Tiro directo en cable noticias Palco deportivo Narradores y comentaristas de América En YouTube y Facebook Reactive su marca con Dar medios, el equipo titular 316-538-5984 Regresa el ciclismo En directo y sin barrera Regresamos con la vuelta al País Vasco Del 4 al 9 de abril Otra clásica De verano en España Somos la radio En la autopista del internet Plataformas de YouTube y Facebook 6 etapas emocionantes En el País Vasco La región de más ciclismo en España Llegó la hora de ser un ganador Mientras te diviertes en Casino Manhattan Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos Que te permiten ser un ganador Las más modernas máquinas para monedas y ruletas Con acumulado de 34 millones Casino Manhattan en dos quebradas Casino Manhattan en dos quebradas Las más modernas máquinas para monedas y ruletas Que te permiten ser un ganador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Los narradores de América! Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, ¡que ruede la bola! ¡Viene la negra grande de Colombia! ¡Colombia, Jersey! ¡Colombia, Jersey! ¡Estados Unidos! ¡Porca! ¡Porca! ¡Pero madre! ¡Qué golazo! ¡Pero madre! ¡Pero madre! ¡Pero madre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué grande está el mundo! ¡Princia mi garganta batida! ¡Con la boca! ¡олько Rodríguez tirando... ¡Golazo! ¡Tagkie, tagkie! ¡Gol! ¡Bienogर! ¡Bienogra agua! ¡Bienogra va! Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo donde usted nos esté sintonizando, donde usted esté disfrutando como nosotros vamos a disfrutar en el día de hoy de este programa, que es un programa absolutamente diferente. Siempre hemos tenido los invitados hablando de fútbol, hablando de música en momentos muy especiales, hablando de muchos otros temas, menos de política, o de religión, pero siempre hablamos de temas como muy acomodados al devenir diario. Pues el de hoy es un programa muy especial, demasiado especial, siempre con la gerencia general, como dice el Tato Sambi, nuestro compañero, de don Leonardo Prieto, que con esa cara de monseñor que tiene, pues es el que gobierna el programa y el que se encarga de bajar toda la producción, como siempre, de Andrés Sanín Montoya, que para información de ustedes, de nuestros invitados, esta producción se hace, ¿hoy se hace dónde? ¿En Buenos Aires o se hace en Sao Pablo? ¿En Sao Pablo? ¿En Sao Pablo? En Sao Pablo, Brasil. Viene por Sao Pablo, Brasil, la producción de este programa. Y desde luego, el saludo para todos ustedes. Realmente es una gran satisfacción cuando uno en el panel está para compartir con una persona que entrañablemente es un amigo, es un amigo que, simpaticísimo lo que voy a decir, pero lo voy a contar porque es bien simpático, como nace una amistad. Un día nos preparamos para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich en el año de 1972. Colombia había avanzado, en lo que a fútbol se refiere, el 11 de diciembre del 71 había empatado con Argentina, eliminó a Argentina y clasificamos, no, yo clasificó Colombia. Ese 11 de diciembre del 71 clasificó Colombia para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich, amén de otros deportistas, que más, donde se obtuvieron las primeras medallas de plata y de bronce en una Olimpiada. Se grabaron unas promociones y nadie encontraba la palabra exacta cómo era la pronunciación de Múnich. Múnich, Múnich, todos tenían una pronunciación distinta. Alguien me dijo a mí, oiga, aquí hay un profesor que maneja muy bien el tema del alemán, ¿por qué no lo llama y hablan con él? Claro, yo llamé a don Antonio Pardo, que era el productor y director general de la traducción ley. Antonio, hay una persona que, ah, no, perfecto, dígale que nos grabe él en la voz de él y lo tomamos aquí. Cuando Juan lo grabó, como se pronunciaba realmente, ahí sí nos acabó de enterrar a todos. Ahí sí ya la pronunciación fue, era imposible de pronunciar radialmente. Entonces, con el léxico muy particular de Juan Manuel Cerna, me dice, mire, no jodan más con eso. Digan Múnich que es suficiente. Denle en valor a cada una de las letras y con eso queda perfecto. Ahí nació la amistad con Juan Manuel Cerna. A partir de ese momento, porque incluso fue mi compañero para muchas cosas de traducción y de hacer algunas cosas radiales. Y por eso él, muy generoso, después ha sido, ha contado la historia de que yo lo invité a que llegara a la radio, de lo cual me siento orgulloso porque personas como él, como tantos otros amigos que han llegado a la radio, solamente abriéndole la posibilidad, gente buena y honesta. Esa es como el comienzo por una palabra. Múnich, pero no era ninguno. Como ninguna, pronunciamos solamente y al final, mejor pronuncela como quieran, pero diga Múnich y ahí es más fácil. Ya arreglamos el problema. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial. Juan Jesús Vallejo. Ya nos van a decir quién es, por qué y por qué es nuestro invitado en este programa. Juan Manuel Serna será otro, nuestro grande invitado. Es un científico de la palabra, un conocimiento vastísimo de tantas cosas importantes del devenir diario. Leonardo Prieto, como queda dicho, y desde luego la persona que hoy le hemos solicitado que se siente aquí en el trono del Tato Sanín, nuestro compañero que hasta ahora está elaborando, Néstor Armando Alzate, otro viejo compañero de muchísimas jornadas de la radio, de eventos de televisión y de muchas cosas que hemos hecho y que ya en la parte alta de la carrera nos encontramos en eventos como este que ya no lo hacemos por nada diferente, a disfrutarlo, a sentarnos a disfrutar. Creo que es lo más importante. Así que, señores, hecha toda esta presentación, toda esta paternalia, don Néstor Armando Alzate, mi compañero, el popular amigo de siempre. Un abrazo grande para Néstor, para no decirle cómo es que le dicen a usted, no sé ni lo voy a decir. Dígalo, dígalo. No, yo no soy respetuoso, para decirle que Cristo viejo no soy capaz. No, no, no. Nunca me has dicho ni nunca me vas a volver a decir. No soy capaz de decirle que Cristo viejo. Yo sé que no. Para Néstor, un abrazo. Néstor, usted tiene la palabra y la presentación de la vida. Por favor. Gracias, Jorge Eliezer. Gracias al Tato, a don Leonardo, a todos los de Directo y Sin Barreras, del canal Directo y Sin Barreras. Y luego de esa presentación de Juan Manuel. Juan Manuel es un sabio, es una alumbrera, es una persona maravillosa y que he tenido la fortuna de aprender al lado de él porque en efecto ha sido mi gran maestro. Y tenemos al otro lado a otro gran maestro que es Juan Jesús Vallejo. Yo hace muchísimos años, por allá en el 87 tal vez, empecé a hacer un programa que se llamaba Ilógico en Radio Estúper. Creo que fue el primero en Colombia en hablar sobre sobre enigmas, misterios, sonis, triángulos de las bermudas y todo ese cuento. Y al cabo de un tiempo me retiré de ese segmento de la información porque vi que empezaron a aparecer encantadores de serpientes contando unas historias. Y yo decía, ¿pero este de dónde saca esa historia? Me retiré por muchísimo tiempo y ahora al cabo de tantos años después de hacer En Caracol que volví con enigmas del mundo durante varios años, siete u ocho años. Y me retiré totalmente de esa actividad. Pero me encontré a Juan Jesús Vallejo, un hombre nacido en Granada, España, en 1970. Que se graduó en realización y producción de radio y cine, perdón, y televisión y cine. Que ha recorrido más de 30 países, ha trabajado para los canales más importantes de España y de Europa. Y me quito el sombrero ante él porque por fin he visto a alguien que realmente trata esto desde una perspectiva muy seria y muy profunda con una investigación demasiado rigurosa. Ha escrito seis libros, uno de los cuales tuvo la gentileza de regalarme lo que llama Conspiración. Les cuento que de los libros deliciosos que me he leído, bien escrito, que no soy quien para decir si está bien o mal escrito, pero si muy rigurosamente investigado, delicioso para uno degustárselo, es la obra de Juan Jesús Vallejo. Aquí tengo Conspiración. Y lo que más me sorprende es que nunca renuncia a su sueño, sino que ha ido tras ese sueño toda su santa vida preguntándose por qué esto, por qué aquello, dónde está lo profundo, dónde está lo oscuro, dónde está lo metafísico, dónde está lo sobrenatural, dónde está aquello que parece sobrenatural, pero encaja en lo natural. Todo este tipo de cosas se las he leído y se las he disfrutado a Juan Jesús Vallejo y por eso siento que es un honor y un privilegio que él haya aceptado a conversar con nosotros. Así que voy a saludarlos a los dos, el invitado especial desde Bogotá, que es Juan Jesús. Juan Jesús, gracias por estar aquí y esperamos que esta charla sea muy deliciosa porque vamos a escuchar por todas partes. ¿Listo? Muchísimas gracias a vosotros. Yo la verdad que me siento ahora mismo un alumno entre maestros. Sois todos unos grandes de la radio. Para mí es todo un placer y un honor estar con vosotros. Sí es cierto que algún tipo de periodismo que todavía no se entiende muy bien aquí en América Latina, quizás por eso en digital el programa se escucha más en Estados Unidos que en Colombia, el programa que dirijo ahora que se llama Noche de Misterio. Y nada, aquí me tenéis para preguntarme que os cuente lo que os apetezca de mi vida, del periodismo de misterio, de mis trabajos, lo que os apetezca. Aquí me tenéis a vuestra total y absoluta disposición. Y presento a Juan Manuel porque Juan Manuel siendo un académico que se supone que todos los académicos son pragmáticos por idiosincrasia, por antonomasia. Juan Manuel tiene la característica de que es un hombre que cree mucho en aquello que no ve, pero lo pasa por el camis de su conocimiento, de su racionalidad y eso lo hace muchísimo más valioso. Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros y con nuestro invitado especial, Juan Jesús Vallejo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Néstor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por tanta deferencia. No soy molesto. Recuerden que la modestia es el orgullo del hipócrita. No. Más bien, cambiemos esa palabra por la humildad, que es la que yo siempre he valorado en mis amigos. Porque la palabra humildad viene de humus, tierra, tierra fértil, ¿no es cierto? Y el humilde siempre está parado sobre una buena tierra. O sea, reconoce lo que es y no más, lo bueno y lo malo. Entonces, creo que esas cualidades adornan a toda esta gente que me rodea y que por eso tenemos una amistad tan perdurable, tan importante. Le agradezco mucho a Jorge Viese hacer esa presentación aquí a un tipo que toda la vida lo conocieron como Cristovia. Pero que yo le... ¿Por qué no le dijiste? No, yo no lo he dicho nunca. Nunca le he dicho eso. Ni me vas a volver a decir tampoco. No, pero a mí me fascina muchas temáticas y me fascinan las temáticas del misterio porque es que la gente cree que el misterio es una cosa esotérica, inasible, que no se puede comprender. En realidad, hay muchas cosas que no se comprenden. Pero que atando cabos, ¿no? Se pueden encontrar unas coincidencias muy extrañas, ¿no? Y eso es lo que hacen científicos como Jesús Vallejo, o Juan Jesús, que van hilando precisamente ese tejido para darle una presentación a todos esos aspectos que él maneja. Yo repito las palabras de Nietzsche, creo que es el que habla del eterno retorno, ¿no? El eterno retorno de las cosas. Porque no hay sociedad que no tenga unos culturemas. Un culturema es una marca cultural que define a una cultura, ¿no? Por ejemplo, el culturema religioso. No hay ninguna sociedad en el mundo, ninguna cultura en el mundo que no tenga un sentimiento religioso. Y hay otro culturema, ¿no? Que es el tomar brebajes fermentados o plantas alucinógenas. Pues era que religión y aguardiente van muy pegados de la mano, ¿no? Pero ¿para qué sirve eso? Para la creación. Porque el hombre inventó la religión, ¿no? El hombre la inventó porque, pues, por miedo, ¿no? Y porque no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces, religión viene del verbo religare que es unirse, ¿no? Unirse a. Y entonces él tenía que hacerse amigo del dueño del trueno, del relámpago, de la inundación, de la erupción del volcán, ¿por qué no podía controlar eso? Y de ahí nacen unas mitologías maravillosas que muchas veces han sido acaparadas por la cultura occidental, la cultura judeo-cristiana que es a la que pertenecemos. pero mi experiencia de cuatro años y medio en el Amazonas con muchas tribus indígenas de allá, yo estuve asentado en la tribu Nipode, Nipode, pero recorrí muchas tribus y conocí muchas cosas y me permitió hacer un trabajo de cultura comparada entre lo que son las culturas occidentales y las culturas aborígenes. Y van a sorprenderse ustedes cuando les cuente algunos aspectos de lo que descubrí. Por ahora, muchas gracias, bienvenidos, gracias por este honor y de compartir con ustedes porque todos son personas no solo amables, obviales, queridos, leales, sino también gente que sabe mucho de lo que hace. Después de esto de escuchar a Juan Manuel quiero preguntarle a Juan Jesús si esa pregunta también es válida también para Jorge Eliezer y para Juan Manuel porque recuerdo que Juan Manuel me decía cuando en las tribus amazónicas donde él estuvo viviendo y donde aprendió sus idiomas el yagé que tenía que ver con la transformación de los individuos en animales el yagé y ahí te aparecía el tigre. Tengo entendido que Juan José también ha estado metido con estas culturas y no sé si ha tenido estas experiencias. pero la pregunta importante es para todos para cada uno es Juan Jesús ¿cuál ha sido el misterio más recóndito que más te ha sacudido que no has podido desentrañar y te sigue fascinando? Juan Jesús el micrófono por favor está cerrado disculpe ya sí nada muchas gracias a todos aquí por vuestra colaboración quiero comentar varias cosas antes de arrancar primero que la gente entienda que es el periodismo de misterio el periodismo de misterio investiga cualquier cosa que se sale de lo usual y cuando hacemos eso cualquier cosa que se sale de lo usual la gente piensa Juan Jesús investiga de fantasmas no sé qué sí lo he hecho muchas veces pero por ejemplo ahora he hecho un programa de radio que en sólo unas seis semanas pasó las 800.000 reproducciones en el canal de YouTube de Caracol y era sobre el conflicto ucraniano no es usual de repente que un país que se llama Rusia entre en Ucrania asesinando gente entonces quiero contar con esto que el periodismo de misterio realmente más que buscar un enigma un tal es un enfoque un enfoque para ver la realidad desde la curiosidad desde aspectos que pueden ser más desconocidos o sorprendentes para terminar muy brevemente del conflicto ucraniano es curioso como el argumento de Vladimir Putin para invadir Ucrania es el hecho de la desnazificación que hay muchos nazis porque hay un batallón que es el batallón Azopi y todo esto pero claro la prensa y lo que está obviando Vladimir Putin es que el grupo Wagner que es el grupo paramilitar que financia Rusia desde hace muchos años y que ha colaborado con criminales de guerra como es por ejemplo Omar al-Bashid en norte de Sudán un señor que está perseguido por la corte penal internacional por el genocidio de Darfur bien pues el teniente coronel que lleva el grupo Wagner Dmitry Utkin no es que sea nazi es que se quite la camisa aquí lleva tatuado el símbolo de las SS y aquí el águila de Hitler o sea un angelito eso es lo que hace el periodismo de misterio buscar una serie de datos que el periodismo convencional no pone encima de la mesa ver más allá sí ver más allá ver toda una serie de vericuetos y de cosas que la prensa convencional no se mete no se mete en eso entonces hecha hecha esa hecha esa aclaración y como estaba hablando el profesor Juan Manuel de su experiencia con con la ayahuasca a mí una experiencia con la ayahuasca casi me cuesta la vida en cerca de Iquitos en Perú hace muchos años grabando un documental para televisión española de una serie que se llamaba América Mítica y es curioso porque todos los años les dio por repetir el documental donde yo estaba vomitando que parecía que me iba a morir todos los años salía vomitando en la tele y todos mis amigos me llamaban pero que haces ahí vomitando que te estoy viendo en la tele era una cosa muy curiosa la historia del viajero si queréis os comento algo más cuando me estaba preguntando ahora don Néstor sobre qué misterio es el que a lo mejor yo he buscado he perseguido y he dicho Dios mío sigue estando ahí es varias cosas cuando yo arranqué en esto en el periodismo de misterio no nos engañemos yo quería ser Indiana Jones a mí las películas de Indiana Jones me afectaron muchísimo y tanto me empeciné en ser Indiana Jones que hasta hubo un tiempo que me llamaron el Indiana Jones español y todo esto y efectivamente seguí los pasos de lo que es la búsqueda del santo grial que hicieron los nazis en Francia o por ejemplo yo he estado con el conservador de Jerusalén pidiendo un permiso para buscar el arca de la alianza con GeoRadar luego no conseguí financiación para poder hacer todo esto entonces esa búsqueda de tesoros de reliquias y de cosas que marcaron el pasado que están entre la leyenda y una realidad inquietante es lo que marcó mi vida periodística durante muchos años sobre todo cuando yo viajaba por Oriente Medio o América Latina ahora pues es diferente ahora estoy en una época de contar cosas y de narrar cosas y para redondear lo del misterio el arca de la alianza la historia del arca la historia del arca me gustaría ir a investigar la Etiopía tengo amigos que han estado allí investigando yo no he tenido la suerte de ir ahora me dicen que no se puede ir al norte por las revueltas que está habiendo en la región del Tigray pero es un tema que me fascinó el convento copto si efectivamente en Santa María de en Santa María de Acción donde supuestamente está el arca es en Santa María de Acción si entendemos que realmente tal y como nos dicen los textos etíopes Menelik el hijo el hijo de Salomón el hijo que tuvo con la reina de Saba se llevó el arca hasta Etiopía si es cierto que hay unos judíos negros que son los falashas casi todos ya a día de hoy están en Israel pero esa historia me fascina porque hay una posibilidad de que esté en Etiopía también se buscó en la isla de Elefantina en Egipto cerca a la ciudad de Asuán pero también está la posibilidad de que realmente nunca saliese de Israel bien en la ruta Navatea que quedara ahí y nunca saliera en alguna de las cuevas que hay como se ha buscado por parte de muchos arqueólogos o bien incluso debajo de las ruinas del templo de Salomón de lo que queda hoy día debajo de la mezquita de la roca correcto debajo de la mezquita de Al-Aqsa y del domo de la roca justo enfrente de lo que sería el muro de los lamentos yo sí he caminado varias veces por el túnel de los amoneos donde uno camina en lo que sería el suelo el mismo suelo que pisó Jesucristo pero nada habría que meterse a excavar investigar y obvio eso no va a suceder por el problema político que sería con los palestinos excavar debajo del templo de las ruinas del templo entonces ese es un tema por ejemplo que siempre me siempre me fascinó es un tema que me fascinó y que viajé y que me sentí como un niño haciendo disculpa claro claro te cuento te cuento Juan Jesús que Juan Manuel es de los tipos que más sabe de yajé en Colombia porque él convivió con ellos y sabe en qué consiste todo el proceso y por qué terminaste vomitando Juan Manuel si te lo puedo decir de las 14 variedades de yajé que existen mejor dicho mejor dicho Juan Jesús te voy a proponer aquí al aire a ver cómo te parece que invites a Juan Manuel a Noche de Misterio a hablar específicamente sobre el yajé me parece perfecto todo el conocimiento todo el conocimiento y además que estés tú también que estéis los dos súper invitados y hacemos un programa sobre el yajé o ayahuasca que significa quechua la soga del muerto exactamente yo creo que vale la pena hacer una claridad sobre todos estos aspectos del yajé pero pero Juan antes de que antes de que entres con esa parte respóndeme la pregunta que planteé ¿cuál es el misterio que aún más te hace trasluchar? pues que nunca pudiste entenderlo y que seguís pensando en él el que nunca pude entender o sea como búsqueda y como algo mío el arca el que nunca pude entender el fenómeno ovni me fascina el fenómeno claro no lo puedo entender si no no para mí hombre no hay hay muchos misterios que lo sorprenden a uno pues no por ejemplo el caso de los milagros esa vaina a mí me ha sorprendido la fuerza por ejemplo de la fe que ya ahora la están estudiando pues por la física cuántica y que consideren que es una fuerza poderosa ¿no? entonces coincide con esas máximas que se venimos manejando desde hace tanto tiempo como que la fe mueve montañas por ejemplo de acuerdo y a referencias bíblicas bueno entonces paremos ahí porque quiero preguntarle a Jorge Eliécer Jorge Eliécer para ti ¿cuál es ese misterio? Jorge tuvo que salir un segundo ya está Jorge bueno entonces para ti ya está Jorge no 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 ni puedo ver para mí para mí el misterio el misterio más grande siempre lo he tenido es cómo está no entiendo cómo el cómo el agua del mar no termina cómo el agua del mar siempre si el mar es redondo si la tierra es redonda cómo el agua circula cómo viene cómo sube ¿por qué no se derrama por algún lado? ¿cómo hacen para subirla? ¿dónde están las motobombas para subir el agua? explíquenmelo pues yo creo que Juan debe tener alguna respuesta para eso pero para no dejar perder lo que estaba diciendo Juan Manuel él estaba agregando algo iba a anunciar algo sobre o iba a decir algo sobre sobre el viaje sobre el viaje pero sí quiero hacer mucha claridad sobre esto porque el maestro Juan Jesús probó una sola frase de viaje es el ayahuasca el más suave de todos entre otras cosas es el de la fiesta ¿cierto? no ese será azul piscopano ese es un viaje curativo todos los viajes que vienen de bejuco que son parásitos bejucos parásitos que están en los grandes árboles por ahí en las ceibas por ejemplo amazónicas es un un caso típico del Amazonas son yajeno y si no en el Amazonas y en la lengua de sana que es una lengua que queda una tribu que queda por la urinoquia colombiana yajé quiere decir semen del pene del sol o sea que a eso le dan una importancia vital tanto que puede dirigir las vidas de muchas de muchas tribus de muchas comunidades es fertilización es muchas cosas es que es precisamente ¿qué es lo que pasa Néstor y compañeros? que nosotros para meternos en un territorio de esos y eso lo sabe el profesor el maestro Juan Jesús uno no puede aplicarse la lógica occidental la lógica aristotélica la lógica de la causa y el efecto porque allá las cosas son distintas mi formación de lingüista de lingüista me permite trabajar con la ilogicidad porque los los idiomas no tienen lógica si los idiomas tuvieran lógica ya hubieran sacado el algoritmo perfecto para digamos metérselo a usted en pastillas por ejemplo o en alguna con alguna artilugio mecánico tecnológico lo que quieran porque no era sino juntar esto con esto y esto con esto y ya entonces arreglaban todo como las ciencias exactas por ejemplo pero una expresión como por ejemplo mamar gallo tiene alguna lógica lo terrible fuera que la tuviera entonces no no podemos trabajar con la lógica occidental cuando nos metemos a un territorio de eso y eso es lo primero que hay que aprender yo empecé mandando coca y chupando hierar ahora el yajé los yajés que son del tipo huasca son yajés que digamos son más suaves que otros que manejan únicamente los curacas los yaymas o los nimayramas que son poderosísimos pero que ellos conocen los secretos de esos yajés el ayahuasca es muy común porque los peruanos se encargaron de comercializar y pues entonces hacen muchas muchas tomas de yajé con el ayahuasca que es lo que exactamente le pasó al maestro Juan Jesús que para tomar yajé usted tiene que tener una dieta tiene que estar preparado porque el yajé es muy agresivo es muy es muy digamos invasivo cuando él se mete en el cuerpo de uno él saca todas las sustancias que le sean extrañas entonces de ahí le viene una diarrea de columpio para que lo sepan y un vómito que no lo para nadie entonces necesitan preparación porque el yajé se toma con un maestro si no es muy difícil muy difícil de controlar ahora ahora cuál es la característica de las plantas sagradas metámoslas todas ahí esas las plantas sagradas lo que hacen es darle al aborigen especialmente al amazónico una llave para que abra un compartimiento del conocimiento o una solución a problemas que los afectan típicamente a los de esa comunidad o a esa tribu entonces cuando hay un problema llaman al tomador que casi siempre es un líder religioso para que tome yajé y él escoja adecuado para resolver ese problema ese es más o menos el sentido que tiene la toma de yajé o de otras plantas porque hay más está el yoko el yeraki el erogoki el nofeque muchos otros esos esas tomas tienen una finalidad vamos a poner un ejemplo yo no me quiero extender si por ejemplo la cacería escasea ya los animales se pierden en el monte hay épocas en que pasa eso entonces hay que orientar bien a los cazadores para que no pierdan el día en ese momento entonces un yajima yajima es jefe en el idioma murumunani o un ayu yajima que es un gran jefe toma munahuasca qué características tiene el munahuasca eso sobreexiste la percepción extrasensorial y permite que el que está tomándolo sienta perciba los animales y entonces le puede decir a los cazadores con toda certeza vayan para la quebrada de coemaní la quebrada de chontaduro que allá están las dantes y para allá se van y allá las encuentran no pueden perder el viaje o sea que eso no es una cosa que es al azar sino que es efectiva no es completamente eficaz si no entonces no se podría garantizar su supervivencia porque ellos viven precisamente de de esas de esos rituales y de eso que ya tienen metido en su cerebro en su mente y que creen rigurosamente que es verdad porque para eso sí se necesita digamos una fe tener una confianza en que eso funciona lo mismo pasa con el ayahuasca que es muy común ¿no es cierto? el ayahuasca cuando lo utiliza un tomador experto un tipo que haya tomado bastante pues no porque eso eso es como una academia en la selva ¿no? entonces ese tipo puede ver los focos de enfermedad en un paciente y muchas veces lo que hace es simplemente aplicar una especie de rayos X más o menos ¿por el por el el licor le produce eso? no, no, no el ayahuasca le produce ese trance como rayos X rayos X más o menos o también una vibración porque ellos se ponen a veces unas ramas en la muñeca pero ramas vivas ellos dicen que no trabajan con ramas secas porque eso es como si fuera un traficante de cadáveres ¿no? entonces se ponen una especie de ramas verdes que arrancan de ahí mismo de la hierba pues del monte en donde están se las amarran en la muñeca y empiezan a pasarlas por encima del paciente para sentir vibraciones ¿no? entonces detectan focos y pues les pueden aplicar saliva por ejemplo porque ellos tienen mucha saliva perdón tienen muchos anticuerpos en la saliva o lo normal todas esas enfermedades muchas de ellas son de tipo mental entonces ya ahí sí aparece un virtualismo que es extraordinario como por ejemplo a un sobrino mío que estaba muy deprimido y tenía una cantidad de problemas psiquiátricos se lo puse yo a Paitecudo el cacique amigo mío de allá de Leco de Marín que vos lo conociste sí, yo lo conocí sí, sí, sí entonces le dije Paitecudo bueno, está bien entonces tómese esto mijo qué ver y no, no pues sí una llanura allá hay un árbol y allá en ese árbol hay un paja ese pájaro es el culpable de su desgracia vaya después pues ese pájaro para que acabe con su desgracia y yo no, yo no soy capaz de, ah, entonces no joda más no ¿por qué? porque como le digo no se quiere aliviar no se quiere aliviar si no quiere aliviar si no quiere creer entonces no joda más ¿qué es lo que pasa? está matando el pájaro pero no lo está matando o sea lo mata virtualmente entonces se quita de encima un problema que usted tiene o sea en esto hay mucho de psiquiatría pues, ¿no? en esto hay mucho de, 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 digamos de de trabajo de condicionamientos de condicionamientos para que el tipo regrese a su normalidad ¿entiendes? pero sin dañar nada que es que esa es la la gran diferencia que tenemos otros con el mundo occidental no hay que dañar nada no tiene que perjudicar a nadie nada, nada va a matar un pájaro pero pero en un trance un pájaro que vio allá en un trance y no más y listo ya con eso quedó ahora en eso también usted ve que hay mucho charratán yo por ejemplo le pregunté al gran tomador el gran tomador que ya se murió porque fui compañero de él bueno, compañero en muchas cosas de esas pero ya ese es de los de los inganos que son los maestros del viajero son los más cultos entonces el viejo Polo Hacanamejoy y una vez por mamá le gallo por regalo le dije hombre Polo decime que tienes para esto para esta mal para esta calvicie y me dijo branco bruto yo como así hombre por Dios porque me decís bruto porque me decís branco bruto me dijo cubano ha visto un indio calvo claro si no hay indios calvos como van a tener cura para eso el niño amazónico es el que está vendiendo específicos con contra la calvicie va a haber que denunciarlo hermano porque no puede ser bueno y ahí le he trasladado la pelota a Juan después de escuchar a Juan Manuel si si quiere lo explico en un segundo bueno lo primero y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Juan Manuel es que la comercialización y el hacer tomas de ayahuasca para turistas es lo que provoca cosas como la que me sucedió a mí efectivamente y muchas muertes claro y muertes y yo denunciaba esto en televisión en España o sea porque aquí en Colombia por ejemplo falleció un chaval norteamericano el tema es que con el tema este de la ayahuasca y tal y demás se ha convertido en un circo y ya cualquiera chamán y esto es una cosa ridícula y entonces pasa lo que pasa vale porque realmente se demora 35 años para hacer su carrera completa en la selva y un chamán como bien sabe usted Juan Manuel no tiene puesto un puestecito ni en Iquitos ni en Leticia ni en ningún lado efectivamente no pueden cobrar no pueden cobrar eso están en medio de la selva con su pueblo entonces el problema que yo tuve es eso vamos a ver el primer gran misterio de la ayahuasca es como en una selva que tiene millones de especies vivas alguien juntó dos plantas una de ellas es la ayahuasca que es una liana y la otra la chacruna la ayahuasca tiene un principio activo que son los inhibidores de la monoaminooxidasa mientras que la chacruna lo que tiene es triptamina al mezclar las dos se crea una molécula que es la dimetiltriptamina DMT ¿qué sucede con la dimetiltriptamina? que nosotros la tenemos tenemos traza de dimetiltriptamina de forma natural en la sangre no sabemos exactamente qué es yo entrevisté a algunos psicólogos sobre esto y me comentaban que la teoría es una hipótesis no está demostrado es que nosotros tenemos dimetiltriptamina en sangre porque sería la que provoca los sueños las ensoñaciones por la noche necesitamos soñar porque tu cerebro no puede hacer off on si se apagar y se encendiera te mueres así de sencillo eso me decía Manuel Martín Loech es uno de los mejores psicólogos científicos del mundo y efectivamente o sea no sabemos si la dimetiltriptamina tiene que ver con los sueños el caso es que bien llevado por un taita de verdad por un chamán no por un picaflores como el que casi me mata a mí efectivamente tomar ayahuasca como hizo usted tiene que ser una experiencia maravillosa ¿por qué? porque lo que se está haciendo en ese momento es ante un momento de duda donde uno no sabe hacia dónde caminar en su vida la ayahuasca te puede mostrar diferentes caminos o diferentes opciones para que cojas el que mejor te interesa los indígenas la utilizan como estaba diciendo don Juan Manuel pues por ejemplo tengo que ir a cazar dónde están las danzas dónde está tal y el taita toma y dice está aquí está allí oye y acierta al tipo que es una cosa fascinante pero pero perdóname y va para ti también Juan Jesús cuando el oráculo el oráculo de Delfos la Sibila que era supuestamente la sacerdotisa la profetisa ella tenía que sentarse en una ranura que había entre dos rocas de donde emanaba un vapor que al parecer inducía un trance y al influjo de ese trance era que ella podía hacer los oráculos o sea que esto es tan antiguo como la humanidad misma en cuáles otras sociedades algo similar a lo de la Sibila y obviamente que después viene Juan Manuel también a lo de la Sibila has encontrado que hayan esas inducciones hacia hacia un trance a través o de sustancias o de vegetales o simplemente de vapores con Jesús otra forma mira hay un señor que es premio Nobel de la Paz que es conocido como el decimocuarto Dalai Lama Tenshin Yatso y este señor sigue teniendo un oráculo y decide lo que hace el pueblo del Tíbet en función del oráculo ese oráculo no toma ninguna sustancia se pone un casco muy muy pesado empieza a danzar tiene un espejo mágico para ellos en el pecho y entra en un estado de hipopsia empieza a respirar de una forma muy acusada hasta que eso digamos te emborracha el cerebro y esto lo hace para todo el tíbet induce el trance mediante hipopsia como pasa por ejemplo en los rituales de santería o el hombre caballo del África el hombre caballo que lo ponen en un trance a punta de golpes sí ese tipo de cosas y después come vidrios y todo eso entonces sí claro que siguen existiendo los oráculos lo que pasa que los oráculos como tú bien estabas narrando Néstor siempre tienen que ver con los sagrados son los dioses los que a través de un medium te dan un mensaje que siempre es un mensaje muy crítico y por eso son tan críticos los mensajes sí pero fíjate el Dalai Lama está vivo porque el anterior oráculo le dijo que tenía que irse y se fue antes de que los chinos seguramente le hubieran hecho alguna jugarreta bastante fea y gracias a eso en el 58 a Tigre que se fue para China para la India y esa historia es preciosa porque fueron con él detrás intentaron hacerlo digamos en solitario y se apuntaron como 20.000 tibetanos que salieron por las montañas y fíjate se pusieron a rezar en el Potala y en toda la zona del Asha para que los espíritus del Himalaya cubriesen la huida y llegó tal ventisca y tal nevada que tapó las huellas de 20.000 personas huyendo y los chinos no los pudieron encontrar y eso es real y es un hecho fue suerte o realmente fueron capaces de despertar los espíritus del Tíbet no lo sé pero es un hecho sí, sí pasaron esas son las fuerzas que pueden despertar que se pueden levantar pero mire cuando estuvo el Alay Lama en Estados Unidos visitaron un hospital en donde había un paciente muy importante creo que era un senador o algo así por el estilo y entonces él iba con su médico personal con su chamán y entonces quisieron curiosear averiguar a ver qué sabía el chamán de esas cosas de la medicina entonces le preguntaron que si podía examinar a ese paciente y decir que tenía el tipo se arrodilló y se puso a meditar cuando terminó la meditación le preguntaron qué tiene el paciente qué encontró una obstrucción en la corriente de la vida en tal parte cuando miraron ya los exámenes era exactamente lo que había dicho lo que había dicho el chamán el compañero del Dalai Lama entonces hay muchas formas lo que pasa es que nos estamos volviendo esclavos de la tecnología pero hay muchas formas de indagar indagar los estados de las personas en este caso y eso es lo que hace esta gente esta gente hace eso y por eso miren cuál es el concepto de magia blanca el concepto de magia blanca pues un concepto que manejan muy bien estas personas que como decía el maestro Juan Jesús son serios son respetables mucho indio y mucho mucho mestizo también no llegáis que con males puestos con maleficio y de pronto sí es una idea que le insuflan a alguien y empieza a destruirlo por dentro ¿qué hacen con él? lo ponen a tomar una cosa que se llama Ucube que es tan poderosa que en Muruin Munane eso quiere decir dinero o sea eso lo valoran tanto que con dinero en Muruin Munane se dice Ucube y hay un Ucube que hace regresiones ¿no? que permite hacer regresiones entonces este tipo se pone a hacerle regresiones al paciente hasta que llega a un punto en donde le entró el maleficio que puede ser como digo una mala influencia entonces ¿qué hace él? la toma y se la pone al que la puso ¿no? y le entrega y dice bueno este es de usted ¿no? se la devuelve si lo deja encantado es al otro eso pues yo no lo he visto me lo contaron pero me lo contó un tipo muy serio ¿no? como como Paitecud porque todavía quedan unos hay más que son verdaderos sabios hay uno que está en el punto mayo lo conocemos porque nosotros trabajamos con comunidades indígenas con negritudes llevando programas de educación superior edueducación y está uno que es pero valiosísimo es un tesoro de la humanidad que es el Taita Kerubín Keta que es de los Kamsra otros magos del Yajé hay que tener en cuenta eso maestro Juan Jesús porque le digo qué tipo tan interesante y tan importante Juan Jesús totalmente de acuerdo con usted o sea el problema es que hay mucho ladrón voy a decirlo claro que por apuntarse a ganar plata se han puesto a hacer chamanes en todos lados o te dan ayahuasca en un hotel de la Amazonía con perdón con el que se toma una cerveza o se toma un té y por eso muere gente y por eso pasan cosas como las que me pasó a mí pero la ayahuasca forma parte de la cultura de más de 70 pueblos amazónicos y es una planta sagrada súper súper potente y que ha ayudado a vivir esa gente en la selva durante miles de años todos mis respetos no he tenido la suerte de conocer al Taita Kerubín me dicen que es una persona espectacular es espectacular sí, sí es espectacular y sí, sí entonces eso tiene usted toda la razón es lo mismo que cuando es lo mismo que cuando antes decía Néstor hubo un tiempo que me salí del misterio por la cantidad de charlatanes y de idiotas que había efectivamente hay gente que llega allá y dice vi un ovni entonces ya te curo con las manos y levito y la gente se lo cree y le saca la plata pero eso significa que el fenómeno sea falso no, para nada pero es que ahí se plantea entonces otra cosa y vuelvo a unas palabras que dijo Juan Manuel cuando estábamos comenzando es que aparece el motor de la fe recuerdas que hicimos un programa recientemente contigo Juan sobre el santo en el que yo hablaba sobre la fe y planteaba la pregunta de si se tiene fe porque se cree o se cree porque se tiene fe y al plantear esta pregunta recordaba que existe una fe mecánica que es la que nos permite sobrevivir salir y ponerle la mano a un taxista y no sabemos si es buena gente si es mala gente si el carro está en buenas condiciones o no y nos montamos de una manera mecánica sin siquiera procesar esa información o cuando llegas al aeropuerto y te dicen súbete al avión no te imaginas si el piloto es bueno o es malo si está borracho si no lo está si el avión está en buenas condiciones sino que simplemente te montas porque es un acto de fe vivimos por antes de fe pero esa otra fe abstracta es la que se convierte en motor y sobre todo que cuando yo te decía con Jesús y se lo había dicho también a Juan Manuel hace mucho tiempo es que uno tiene fe porque cree primero tengo que creer en el viaje tengo que creer en él para después saber que surta efecto aunque físicamente surta efecto no son los resultados consecuentes con esta fe sino que es un acto orgánico el yajea actúa en el cuerpo y por eso te desorienta porque no existe una fe clara entonces la cuestión aquí radica en que todo esto de lo que estamos hablando necesariamente tiene que partir del creer y creo que eso es lo que ha caracterizado a todas las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad me gustaría que abordáramos como esa parte Juan Jesús y Juan Manuel a ver Juan Jesús si yo quería comentaros cuando os comentaba el oráculo del tíbet es el oráculo de Nekchum aquí lo tenéis un IVA ese es esa es la ceremonia que se hace veis que está tiene dos personas que le están apoyando cuando entra en trance para que no se caiga y el espejo el espejo que os dije es el que lleva en el pecho el que supuestamente le hace tener las visiones que es un objeto sagrado del tíbet como el arca la alianza lo fue para para los judíos el oráculo de Nekchum ese es el oráculo de Nekchum pero es exactamente lo que sucede también por ejemplo en el vudú con el varón Sámedí cuando llegan a estos rituales ahí aparece la fe y entonces aparece el trance y actúa y tiene efecto Juan Manuel ahí también hay bueno se habla de indudablemente que el vudú es una una impresión muy fuerte ¿no? y además es colectiva ¿no? porque siempre se crea un subconsciente colectivo ¿no? de acuerdo pues con yo a partir de la de la expresión sincrética claro es decir el subconsciente colectivo puede tener muchos muchos elementos que lo que lo disparan o que lo que lo ponen a actuar pero en este caso es un subconsciente colectivo en donde todas las mentes están vibrando al mismo ritmo todas entonces ese ese subconsciente es demasiado potente entonces cuando van a matar a un tipo del viaje del vudú pues simplemente hacen rituales y pases y chuzan muñecos pero en realidad lo que están es impresionando o creándole a ese tipo una idea fija de que se va a morir inclusive la gente empieza a retirarlo a separarlo y eso lo dice Erick Fromm el átomo social disociado o se suicida o se muere no es cierto entonces eso también son procedimientos del vudú aunque de eso también como dice el maestro Juan Jesús de eso han dicho cualquier cantidad de cosas no lo de los zombies por ejemplo de todas esas vainas eso ya no es pero lo que sí es efectivo es la ceremonia el ritual eso de matar un gallo eso sí impresiona a las mentes y por eso se desmayan y entran en trance y se pone claro son muchas mentes trabajando para lo mismo y tienen eso tiene que ver eso tiene que ver perdón Juan Manuel Juan Jesús eso tiene que ver con registros acásicos bueno vamos a ver quiero hacer una aclaración sobre todo lo que sobre todo lo que estamos hablando el ser humano no puede vivir sin lo mágico ojo que lo mágico y lo religioso se juntan eso es me explico las primeras pinturas rupestres del mundo digamos en un lugar donde se puede estudiar cómo es la conciencia humana son las pinturas de Chauvet en Francia tienen 30.000 años de antigüedad hay un antropólogo francés que dijo una frase que me encanta este cuando se metió en las coas de Chauvet dijo nos pusieron mal el nombre nos llama homo sapiens y tenían que llamarnos homo espiritualis porque lo que diferencian las cuevas de Chauvet el sapien del neandertal es lo mágico los símbolos mágicos como este que veis ahí ¿vale? claro eso es un vecbiscid una runa entonces a mí me hace mejor persona que a otro llevar esta runa yo soy muy supersticioso o llevar este tipo de amuletos o tatuados que los llevo por ahí que lo veréis cuando estuve en Oceanía que casi me mato y fui y me tatué porque porque eso es toda una historia ahora lo cuento si queréis entonces Juan Manuel muestra de los tuyos tus amuletos que también los tiene claro da mi momentico da mi momentico sí dale pero sigue hablando entonces Juan Jesús mientras tanto la magia es inherente al ser humano no se hace humanos ¿por qué? porque si el mundo es solamente lo que veo lo que toco y lo que palpo compartimos la vida en una especie de prisión necesitamos lo mágico en el caso de por ejemplo de este anillo que llevo que es una runa que es un vecbiscid cuento la historia en un segundo y por qué lo llevo en el año 793 después de Cristo para ser exacto un señor que se llamaba Ragnar Lofbrug dijo yo voy a ir desde Noruega a saquear un país que me han dicho que está allí porque nunca hemos estado y que se llama Inglaterra Norumbria eso el problema que tenían los vikingos es que siempre habían navegado bordeando la costa nunca se habían metido en alta mar pero como habían comerciado con los árabes los árabes le explicaron cómo se podía navegar en alta mar con una piedra de luz para que estuvieran nublados daba luz y reflejaba una serie de objetos que siempre le marcaban el rumbo que no se iban a perder y era magnética eso es y como les daba tanto miedo pues hablaron con sus chamanes sus chamanes no tenían ayahuasca pero tomaron hongos y entraron en trance para pedir una runa o secreto entonces los dioses le dieron a este señor esta runa que se llama Becbysir lo que hizo Ragnar es pintarla en la vela de su barco pues los vikingos llegaron al Idisfan en el año 793 después de 793 después de Cristo saquearon la abadía del Idisfan saquearon Inglaterra llegaron al Mediterráneo y llegaron 500 años antes a América que Colón o sea este símbolo pues será casualidad o será suerte pero los vikingos hicieron eso como yo he tenido una vida tan loca donde me he arruinado ya varias veces he estado por medio mundo he vivido en cuatro países y demás bueno pues yo la llevo pues porque a mí le da una dimensión mágica a mi vida y digo bueno para que no me pierda más veces que yo me he perdido bastante ya está y eso creo que no le hace daño a nadie como el que lleva un crucifijo o la señora que se pone un hijab porque es musulmana o sea cada uno adopta sus símbolos en función de su personalidad y de quién es y me parece maravilloso y empezando como introdujiste este segmentico cuando dijiste el hombre no puede vivir sin lo mágico es que lo mágico es lo que te conecta con lo sobrenatural que es al final de cuentas el verdadero espacio del ser humano es decir del espíritu humano y nosotros somos afortunados en esto porque a nosotros nos tocó una niñez mágica esos cuenteros por ejemplo que andaban por las fincas de Antioquia que contaban todas esas esas historias misteriosas de la edad media pero al estilo paisa no es decir su sacarial majestad mayor menor y pantojo todo eso eso indudablemente que estimula la imaginación lo que tiene usted lo que tiene usted en la mano que da don Juan Manuel voy a ponerme las gafas para verla este es un bastón de manveador de manveador de mascador de coca ¿y eso para qué sirve? no, este es un título no a uno lo gradúan sí el honor del respeto sí, vea entonces aquí está aquí está el indio el hombre el ser humano ¿no? levantarlo un poquitito Juan si lo miran bien ven que no tiene ojos ¿no es cierto? correcto ¿por qué? porque el espíritu que es este mico es el que lo inspira a él y el que ve por él ¿no? claro y además abuelo en ese idioma se dice uzuma que es lo mismo que mico o sea que ellos estaban seguros de la teoría de la evolución y no tiene ojos porque puede ver más allá claro claro este ve por él porque el mico ve por él vale ahí está el principio de la evolución ahí está todo completito ¿a qué cultura pertenece eso don Juan Manuel? eso es de muchas culturas amazónicas inclusive de la cultura huaunán que es una cultura interesantísima porque viene de los chinos que estuvieron aquí en América aquí estuvieron los chinos en 1421 y dejaron unas tribus ahí en la costa pacífica Guaunán eso es chino bueno ahí están además el mismo término tiene una asociación con el como se llama mandarín sí claro claro eso es una fonética eso es el buru y muinane con el que yo estuve estudiando pues el que yo estudié tiene el mismo cuadro político del japonés este es un bastón de malviador o sea yo voy por allá muestro esto en una casa y me tienen que sacar el tarro de coca ¿no? eso es qué bonito este este es el el pilón de la coca claro que esto es una réplica de palo de sangre levántalo levántalo más más un poquitito más eso voltearlo ponlo de manera horizontal eso muestra la boca exactamente y eso don Juan Manuel es para hacer el mambe ahí para machacar la hoja para macerarla para macerarla eso retumba en la selva cuando están pilando coca pero la coca la hoja solamente la hoja hoja tostada hoja tostada así nada porque es que la otra la otra está procesada químicamente entonces ahí es donde la dejan ahí es donde la naturalizan y la vuelven nada dan esta belleza que me regaló un cacique del putumayo un cofánico qué bonito si ustedes vieran la perfección de esta talla hombre tiene todos los detalles lástima que le cayeron las plumas ¿no? pero eso es una cosa perfecta yo no había visto una cosa más hermosa de un pedazo de un tronco ¿no? es estallada estallada completamente ellos son los y esos y esos orificios que tiene la parte superior esos son para las plumas que van pegadas de las orejas muéstrala muéstrala sí voltealos para ver los orificios ponlo de manera horizontal bájalo no, no, no pon la cabeza muestra la cabeza volteala para que se vean los orificios en la corona en la parte de arriba los que tiene aquí en la cabeza los orificios de ahí ah, esto no no, no, no esto no no tiene importancia esto no no, no es aquí la parte del frente es que aquí dice eh le va a dar puto mayo y aquí atrás dice Juan Manuel Cerro ¿no? es un personalizado con decoración este es el famoso capirulí muéstralo ponlo más para el centro ahí ahí ¿y eso para qué? tiene forma fálica es un pene es un pene es un pene ah se vieron yo me traje una semilla y tengo uno sembrado allí en la zona Juan no contes conmigo no contes conmigo te lo presto cuando querés te lo presto cuando querés te lo presto cuando querés no, no no contes conmigo ya así te me dio miedo a la orden a la orden o si tiene una amiga por ahí también no, no no deje así deje así ¿qué piensa con Jesús? sí, sí, Leo Néstor yo, bueno ante este panel de lujo que tenemos hoy en directo y sin barrera ante estos intelectuales pues realmente no es mucho lo que como decía un amigo mío con la boca se rata se ve igual se oye calladito se ve más bonito sin embargo para cuando o antes de terminar la charla que estamos llevando Néstor me preguntaba hace un rato sobre cuál era el enigma principal que yo tenía el misterio principal que yo tenía y el mío no sé si es un tema que ustedes hayan tocado en algún momento es la parálisis del sueño ¿sí? ese tema tan increíble y que me parece tan enigmático y que lo he sufrido bastante porque me ha pasado mucho de sentir el demonio que te aprisiona y te asfixia y ese ese es algo que espero podamos hablar en algún momento y la última pregunta es don Juan Jesús usted ¿por qué Colombia? ¿por qué está por acá? ¿qué lo trajo? ¿por qué quiere tanto a Colombia? ¿y por qué vive en Colombia? Mire le cuento cómo llegué yo a Colombia la primera vez en mi vida ¿vale? en el año 2004 yo estaba haciendo una serie de televisión que patrocinaba Mercedes-Benz que se llamaba América Total eran 13 documentales sobre cultura viaje gastronomía todo esto aquí en América Latina bueno entonces yo en Fitur me reuní con el ministro de turismo de Venezuela y nada supuestamente yo iba a ir a Venezuela y dos semanas antes de ir a Caracas yo llamé a mi jefe es un señor muy conocido en la radio en España Miguel de los Santos y le dije Miguel que no vamos a Venezuela que a mí no me cogen el teléfono en Caracas que no me responden los mails que yo creo que el señor Hugo Chávez Frías no le interesan periodistas en el país y que no nos deja entrar y entonces él me dijo va no te preocupes mira voy a llamar a una amiga mía que se llama Noemí Zanín y te vas a tomar un café con ella y nada y te vas a Colombia a hacer unos documentales y cuando iba en el taxi para la embajada de Colombia le llamé y dije oye Miguel y qué hago yo en Colombia es que no tengo ni idea y me dice no te preocupes un documental de Cartagena de India él era amigo de García Márquez y le tenía entrevistado uno del tema de Gabo y Macondo existe y tal y como él era también amigo de Fernando Botero pues uno de Botero y Medellín y todo esto bueno llegué allí buenos días Noemí Zanín como está usted me tomé un café la señora súper amable y ya me pasó con su secretaria me dieron cinco o seis libros de Colombia y a las tres semanas estaba estaba en Cartagena estaba en Cartagena de India y claro cuando yo esa vez cuando salí de Madrid mis amigos en el año 2004 Colombia Colombia era uno de los diez países más peligrosos del mundo entonces mis amigos me dijeron macho te has salvado de Líbano de Siria pero aquí ya de esta no sales está ya en Colombia y oye qué país tan divertido qué gente tan agradable se portaron conmigo súper bien y bueno y me encantó Colombia entonces cuando fui a hacer el documental sobre sobre Botero claro en aquella época un documental mío lo veían 40 a 45 millones de personas porque se emitía en Televisión Española Internacional cuando la televisión no es lo que era ahora que está tan diversificado entonces cuando llegué a Medellín pues me llevaron allí a ver un señor Sergio Fajardo buenos días don Sergio cómo está usted y entonces pues Sergio Fajardo pues tenía allí una señorita que era como como la que llevaba todos los temas de comunicación con él y nada pues hice amistad con aquella señorita y tal y luego pues pasaron los años y los años y cuando yo que estoy un poco loco y estaba la crisis en España tan mal y estábamos tan mal porque en el año 2012 en España había un paro del 26% uno de cada cuatro españoles no teníamos trabajo y entonces yo cogí y dije me voy me voy del país porque sé cómo puede funcionar el periodismo de misterio en América Latina el grupo Prisa había encargado un estudio sobre eso que había estado en mis manos y yo dije yo me voy me voy y entonces me acordaré de toda la vida porque estaba en una taberna en Granada tomándome un par de vinos con unos amigos y me dijeron pero tú estás loco pero qué vas a hacer en América Latina te van a asaltar o te van a secuestrar o no sé qué y yo dije mira esta misma conversación la tuvieron hace 500 años en el puerto de Palos la misma unos se fueron y los mataron otros se fueron y se enamoraron otros se fueron y se hicieron ricos pero ¿sabes lo que tenían todos en común? que hicieron algo ¿con qué voy a estar aquí? esperando que me caigan no, si no había trabajo no había los medios estaban hundidos y entonces pues estuve primero en México moví un par de proyectos en México luego estuve un par de veces en Miami y ya al borde de la ruina pues trinqué la poca plata que tenía y alquilé mi apartamento de Madrid y dije bueno me fui a Ecuador porque un buen amigo mío me cerró una reunión en Quito con el director de una cadena de televisión que se llama Gama TV entonces yo estuve en julio del año 2014 estuve como diez días en Quito les encantó el proyecto que llevé para hacer un programa de televisión yo siempre fui más de televisión que de radio y nada me dijeron oye no tengo plata pero en enero arrancamos y aquella noche cenando con este buen amigo que me llevó allí me dijo oye Juange no te quedes en Ecuador porque mi mujer está aquí en el canal tal no ofrezca formatos de tele porque en enero efectivamente arrancamos esto dije vale no te preocupes yo me voy a Colombia que está aquí al lado y a ver cómo está el país fui hace muchos años y cuando llegué a Colombia por redes sociales localicé a esta chica que trabajaba con Sergio Fajardo eso es me dijo no ya no estoy en Medellín estoy en Bogotá ella llevaba las comunicaciones de una empresa de minería muy importante aquí en el país y fui a verla a Bogotá me presentó a su mejor amiga que luego fue mi mujer me enamoré y ya no volví a Ecuador luego acabé trabajando en Lima a cinco meses fue una productora española que abrió allí y regresé y me recibieron me recibió un señor ay ¿cómo se llama? hombre Tito el de Blue Radio que está ahora en música en el equipo Prisa Tito López Tito López me recibió Tito López y cuando yo le conté lo que hacía pues le pareció curioso y le dije mira usted que he trabajado tres años en el podcast más descargado del mundo en español que era Milenio 3 y me dice no me diga digo sí sí yo trabajé tres años y aquí tenía grabaciones tenía programas tuve tres años trabajando ahí y aquello le hizo gracia y me presentó un señor Carlos Arturo Gallego y entonces pues me dieron allí me dijeron que dirigiera las noches de Blue Radio y ahí ya pues me quedé en el país me casé y luego me separé me he dado mil vueltas ahora en Caracol Radio y bueno pues aquí sigo aquí sigo esa fue mi historia así llegué a Colombia así de loco como os estoy contando no fue un plan preconcebido yo sí creo en el destino y que suceden cosas que no sé por qué no creo en la casualidad creo en la causalidad y bueno pues el destino me trajo acá y muy feliz aquí aquí he conocido gente maravillosa me pasó de todo estuve arriba en el periodismo estuve abajo estuve arriba bueno os voy a contar a vosotros que no sepáis del periodismo y nada pues aquí sigo ahora pues como que me estoy poniendo un poco como de moda porque el podcast del programa Noche de Misterio pues yo hay meses que paso los dos millones de horas de streaming y bueno pues aquí estoy así de loco como os he contado pues es una historia y lo que lo que dice es lo que dice me parece maravilloso no hay nada que sea producto del azar y en eso yo creo que Juan Manuel también es un hombre que cree firmemente no en un en un determinismo porque el determinismo no existe nosotros creamos el determinismo pero si están las circunstancias dadas como como decían ese par de amigos míos Ortega y Gasset el hombre es él y sus circunstancias o nombre Juan Manuel si hombre si no o ese que que par de bandidos ese Ayatora y ese Jomeini no el tal Ayatora y el tal Jomeini y entonces entonces Juan Manuel que que piensas de ese determinismo no 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 yo creo en todo eso es más en los amuletos sí que hay que creer no porque mire un amuleto regalado o mejor dicho rezado por un tipo de estos lo que lleva es un mensaje ahí grabado perdóname que te interrumpo ahí por una razón significa bien regular Omar y estamos ya hablando de un fenómeno físico y Juan José va a hablar enseguida sobre eso también genera una energía es una energía que te transmite a alguien y te la traigan porque es que porque es que esos amuletos están hechos de materiales que son capaces de conservar o registrar vibraciones y sonido las piedras como los conductores o superconductores de energía por ejemplo que son pura arena o en las casas viejas que tienen piedras que empiezan a oír ruidos y es lo que llaman resonancia lítica porque se estimulan esas piedras y sueltan lo que han grabado ahí durante siglos la energía que tienen claro tienen algo guardado ahí vibraciones eso mismo pasa con los ambulantes por eso es muy bueno que cuando vaya a una comunidad indígena busque al eso tiene muchos nombres pues no es decir chamán ni siquiera es una palabra indígena chamán es una palabra del idioma armenio que quiere decir intermediario pero entonces ahí hay más y ya hay más ni manera más que es el máximo sabio está y ya hay más un jefe sí no hay caciques bueno los que usted quiera eso tiene muchos nombres entonces hay que buscar a ese mago para que le haga un rezo para que le diga veamos resem este piedrita y verá que le graba un mensaje ahí porque yo les conté la otra vez y eso era el tema de otro programa cómo sacan gusanos hablándoles pero eso dejémoslo para después ¿no? con canciones de cuna sí pero entonces voy con con Jesús ¿esto tiene alguna relación con registros sacásicos? bueno los registros sacásicos serían una grabación que hay de todo lo que aconteció o sea de la energía toda 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 ahí la señora todo como un gran computador la señora que acuñó ese término se llamaba Elena Blavatsky que escribió una obra en cuatro volúmenes que se llamaba Easy Sin Velo es la primera vez que alguien habla de estos registros sacásicos que todo lo que había sucedido en la tierra durante milenios y hasta millones de años realmente quedaba en un registro que podía ser consultado si tu pregunta se refiere a que si al tomar uno o una de estas plantas sagradas podría llegar a estar en contacto con los archivos sacásicos yo lo que sí que creo es que en los estados alterados de conciencia como es lo que sucede cuando uno toma ayahuasca hay todo un abanico de posibilidades que la ciencia no comprende pero que la mente humana es capaz de entrar la primera catedral de parapsicología de historia la creó un señor que se llamaba J.B. Ring en la Universidad de Duke en los años 30 del siglo pasado hay países los anglosajones que se abre mucho a esto y aquí la psicología y la psiquiatría entren ahí pero yo sí creo que la percepción extrasensorial existe y que somos capaces de conectar con cosas que son invisibles a simple vista pero que sin embargo están ahí ¿qué es eso? ¿tiene nada que ver con eso? Juan y los Juanes y Néstor oye uno mucho decir es que Furano tiene malas energías ¿eso existe? claro que sí Juan Manuel sí es verdad para mí sí existen los cafés que te da mala suerte ahora en la física cuántica claro 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 había un romano que cuando llegaba a cualquier parte todo se descomponía todo el mundo empezaba a pelear y eso ¿sabe cómo lo pusieron? Tullius destructivus de hecho pero es que de hecho nosotros pero si los conocemos hombre por Dios si los hemos tenido cerca aún pero pero de hecho existe el mal de ojo y no en vano es que existen tantas representaciones del ojo que todo lo ve entendido como un portal a lo sobrenatural en todas las sociedades y es transversal porque ha atravesado muchas culturas eso es y el mal de ojo existe y aunque no sea el ojo en principio sino la energía que se transmite sí Juan Jesús así es ve que cogiste algo por allá sí te iba a enseñar el amuleto que se utilizaba para el mal de ojo hace 5.000 años en el antiguo Egipto en Asiria en Ibiza en España han aparecido en todo el Mediterráneo no lo vais a conocer seguramente eso es el Dios Ves el Dios Ves es la historia del ángel caído pero al revés él es un demonio que se va con los ángeles entonces cuando lo maldicen como él vivió en la oscuridad saca la lengua ¿vale? y se toca el pene que tiene un pene enorme porque una de las maldiciones que había en la antigüedad es que no se te parase y que no pudieras tener hijos y él se ríe cuando lo maldicen porque dice mira qué miembro tengo y cómo pues esto se utilizó en todo el Mediterráneo traspasando fronteras aunque es de origen asirio no es egipcio es de origen asirio entonces Juan Manuel ¿has encontrado figuras de estas también entre los amazónicos? es decir para decir que es universal que está en todas partes en la cultura tumaco hay muchas cosas de eso de esos que llegan a San Agustín hay muchas cosas de estas cosas los amazónicos no tienen mucho glifo pues no tienen mucha piedra mucha piedra grabada hay de eso viven en selva luego tallan más madera que piedra de esas formas de dejar sus recuerdos claro claro pero por ejemplo el fenómeno de la coca hombre que es que la gente cree que cambiar coca es pues trabación o que va a trabar uno con coca con coca molida hombre lo que pasa es que la coca tiene un efecto sedante para el cerebro y lo vuelve perceptible entonces lo que se habla en un mambiadero cuando la gente está mambiando es que el cerebro se vuelve como una esponja entonces ellos graban todo lo que se dice ahí lo que dicen los viejos porque una mambiada la dirigen por ahí ocho o diez ancianos diez ancianos sabios entonces eso es puro conocimiento que los aprendices van grabando con la ayuda de la coca por eso no tenían escritura porque no la necesitaban por eso entienden o sea aquí el lugar de escritura y en donde graban todo es el cerebro pero ese es el oficio de la coca ahora que hace el yeraki el yeraki lo que hace es que te dispara eso no porque es un amfetamínico grado fuerte pone el cerebro a trabajar entonces yo hay veces que chupo yeraki y por ahí cuando voy a dar conferencias o voy a clase estoy muy decaído me tengo una chupadita y listo es muy bueno y todo tiene es decir dentro de ese panteísmo de ellos es maravilloso porque todos son espíritus por ejemplo el espíritu de la coca que es hibie que es femenino la coca es un ser la coca es un ser femenino entonces siempre hay que presentarlo por polar en las tribus tradicionales las mujeres no pueden mambiar coca porque no porque es de la misma y el yeraki lo sacan de un tabaco silvestre que es el espíritu de jamago y jamago fumar en el muro y se dice ja jamago ja no entonces eso es un espíritu inspirador que es muy poderoso pero que tiene un problema no se puede pelear con él todo eso lo conciben ellos y lo tienen dentro de no solo de su farmacopea sino también dentro de su ritual y lo utilizan efectivamente porque sirve para eso indudablemente para eso sirve la coca es para conversar la coca te facilita la expresión la expresión oral entonces en un mambiadero el diálogo es fluido es bueno es bonito con la gente que está ahí y él porque la coca como que dice rompe el ser humano por naturaleza le hace resistencia al conocimiento y es si usted en las clases a mí por ejemplo cuando llegaba un profesor de álgebra y metía dos letras entre un paréntesis y llenaba tres tableros con eso y le digo no 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 eso no es para cristiano no no eso sí yo no entiendo eso esa vaina yo no conmigo no es no bueno entonces lo que hace la coca cuando llega el aprendiz es vencerle esa barrera para que todos le entren fácilmente a su cerebro y hay cosas muy importantes porque ellos tienen unos segmentos para la educación que ojalá las copiar a un gobierno primer segmento normas de respeto y convivencia segundo segmento enseñanzas prácticas para la vida por ejemplo para las adolescentes que tienen que aprender cosas hacer cosas tercero quiénes somos el problema de la identidad y cuarto en qué creemos ahí está todo el programa educativo de un muchacho que pertenece a estas comunidades y eso lo manejan ellos muy bien en el manviadero el manviadero es la academia de la ciudad y allá es donde se hacen muchas cosas pero de esto hay mucho que hablar yo no quiero acaparar esto pero les digo son experiencias interesantísimas y que se compaginan es decir el mito no está aislado como dice el maestro Juan Jesús el mito es universal yo rescaté mitos de una comunidad macuna que tiene integrados dos mitos griegos el de Prometeo y el de Pandora y es exactamente igual entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces nos encerramos nosotros en el occidentalismo en la tecnología en los libros en los computadores y todo eso y resulta que hay lo que se llama la memoria colectiva ¿no? que es muy poderosa eso es muy poderosa bueno señores con esto ya quedamos aquí pero dejemos que con el permiso Juan Jesús Juan Jesús algo al respecto para que vamos concluyendo también y obviamente ponderando y agradeciendo el que hayas accedido a estar aquí con nosotros en esta charla deliciosa de la tarde que fue como un algo un algo espiritual e intelectual Juan en la tarde en la noche en el día depende donde usted esté donde usted nos vea a la hora que nos vea ahí estamos con usted en este momento entonces o en merienda desayuno o almuerzo almuerzo lo que usted quiera Juan oye quiero daros las gracias por abrirme por abrirme este espacio es un placer charlar con vosotros tengo pendiente ir a Medellín ojalá puedan los próximos meses a comerme un buen chicharrón con Néstor a ver si también los que estáis ahí en Medellín nos apuntáis y con Juan Manuel con Juan Manuel claro claro Juan Manuel es el dueño del oriente antioqueño joven si le pongo en antecedentes Juan Jesús Juan Manuel es el dueño del oriente antioqueño los lácteos de los no lácteos esta zona del oriente antioqueño que es una de las zonas más bellas de la patria y nos podemos reunir nos podemos reunir los cuatro un delicioso almuerzo si Leonardo Pietro quiere venir que se venga también perfecto claro que sí perfecto pues a ver si a finales lo que quería decir bueno es tremendamente feliz de estar con vosotros de compartir una charla entre maestros de la radio e intelectuales que tenéis los ojos y el alma abierta a otro tipo de periodismo que es el periodismo que vengo a hacer usted me permite Juan me permite decir una cosa a mí esto la verdad la verdad he estado aquí incluso me salí ahí me asusta cuando ustedes hablan de estas cosas a mí me asusta yo escucho a Juan a Juan y a Néstor cuando decían el programa y cuando tocaban esos temas más bien prefería apagar el radio porque porque la verdad no podía dormir a mí eso me asusta cuando cuando empiezan con el tema de esotérico el tema de de los no sé extrasensoriales a mí eso me asusta no no sé porque aunque soy un convencido que las cosas pasan siempre hay un porqué y uno sabe que existe un porqué entonces el porqué está ustedes están dando las razones cuánticas o no pero están dando las razones Juan nos descrestaba Juan Manuel nos descrestaba ahora con su profesor de álgebra que le que le encerraba en dos paréntesis dos letras y con eso le daba toda la clase pues es verdad todo eso es asustador no es inexplicable como empiezan ustedes a hablar de esos temas y la verdad lo siembran a uno de tal manera que es imposible que la mente humana bueno tenga tanta capacidad que no tienen ustedes realmente por lo menos de mi parte es infinitamente admirable pues admirable con Juan Jesús porque no lo conocía ya con mis amigos pues ya los conozco y sé cómo son y sé la manera cada que tengo algún inconveniente recurvo a Juan Manuel y a Néstor desde luego nos reunimos y hablamos pero estos temas para mí son asustadores les confieso de verdad son absolutamente asustadores por eso me quedo callado porque no yo me abro pero abre ábrete sésamo me dijeron y me robaron porque esto más allá de ser metafísico es muy espiritual y perteneciente no, no, de acuerdo y Néstor voy a decirte una cosa vos tocaste un tema ahí al final que el mal dio ojo y Juan Jesús nos mostró el ángel del demonio que es el dios ves que nos está sacando la lengua y yo no sé si está sacando la lengua o está señalando para otro lado miren con la lengua que les estoy mostrando pero le voy a decir una cosa correcto pero le voy a decir una cosa yo yo soy un como será la palabra exacta yo sé lo que es el mal de ojo porque con mi hijo mayor yo lo viví a mi hijo mayor le hicieron mal de ojo y no los médicos 25 días un niño de 25 días lo tuvieron hospitalizado a los 25 días me dijeron que ya había pasado de la parte crítica y cuando fui a visitarlo en Buga me permitían que lo visitara en horas diferentes en la cunita que estaba enseguida en la cunita del seguro social donde estaba enseguida había un cuerpecito tapado y era una niña un sábado muerta y yo le dije a mi ex esposo le dije agárrelo y nos vamos y entonces porque ella estaba en recuperación en recuperación el muchachito estaba igual y nos lo llevamos saqué de la clínica con un palo de escoba me echaron la madre me echaron todo lo llevaron de otro médico y por la noche la medición de un hombre que llevaba el pan de goma a la tienda de mi madre le dije ¿por qué no traen a un señor fulano de tal que está en las afueras de Buga lo traen un señor que lo único que él hacía era que tenía vacas y vino descalzo no quiso venirse ni en taxi ni nadie se vino desde allá a pie descalzo con las manos callosas un señor de una presencia absolutamente campesina se encerró con mi hijo solo y cuando salió nos dijo quítenle todos los remedios y dele estas aguas aromáticas hierbabuena tres o cuatro aguas aromáticas que él mismo traía cocine de abeta infusión y dele su petero con leche normal pues casi nos morimos juntos del susto a los dos días hubo que llevarlo otra vez al seguro social pero para que lo destapara le curó totalmente eso y él se encerró solo no sé qué le hizo pero que lo curó lo curó y él salió y nos dijo eso el mal de ojo entonces yo lo tengo que decir yo lo viví en carne propia y cuando a uno le preguntan no, es que eso no existe no, si yo lo viví por eso doy fe que eso existe Juan Jesús entonces después de escuchar a Jorge Elías no sé si tengas algún apunte respecto de este tema o si nos das una conclusión final para ir con Juan Manuel y cerrar ya ¿listo Juan Jesús? pues como estaba diciendo ahora mismo con don Jorge que él vivió realmente los límites de la realidad nos toca redibujarlos cuando escuchamos historias así yo me estaba acordando cuando estaba usted contando eso mi ex mujer de San Roque, Antioquia entonces bueno pues le salió un bultito en el pie estuvimos aquí en el médico varias veces y cabía que operarle el pie y cuando llegamos a San Roque nos dijo mi ex suegra Marina no, no vamos a llamar al rezandero del pueblo y llegó allí un señor igual súper campesino yo cuando lo vi entrar por la puerta dije pero estas están todas locas ¿cómo le van a pagar a este señor? y allí le agarró el pie a mi ex mujer y le empezó no sé qué le decía y qué le hacía y luego por teléfono una semana que nos venimos a Bogotá y ahí tiene el pie perfecto nunca se lo operó y el bulto se le quitó y eso lo visto yo que me digan loco o que me digan lo que quieran no, no si fuéramos a hablar de esas experiencias ¿cómo? es el poder de la mente lo único que sé es que mi mujer se curó ya bueno Juan Jesús muchas gracias gracias a vosotros un abrazo un abrazo muy cerrado y muy cálido tenemos algo hay entre entre qué entre pliegues para desarrollar de nuevo muchas gracias y que gracias a vosotros que nos sigas iluminando con todo este conocimiento que tienes cuando queráis entrevistarme otra vez lo que queráis aquí me tenéis para lo que necesitéis personas como tú son las que necesitamos para dignificar este oficio muchas gracias desafortunadamente voy a utilizar un término muy coloquial muy perrateado así que estamos en contacto Juan listo un abrazo muchas gracias Juan Manuel hermano hermano del alma mi hermano del alma mi papá muchas gracias por esta oportunidad y tu conclusión realmente esto es una fiesta del espíritu hombre por Dios esto es para creyentes esto es para para gente que está más más arribita la satisfacción fue haberme vuelto a reunir con ustedes y haber conocido a personas maravillosas personalmente Juan Jesús yo lo conozco yo lo odio mucho porque a mí no me dejan dormir las deudas y no mentira yo soy yo soy nocturno yo soy muy nocturno y entonces oigo muchas reyes por la noche a don Leonardo un placer y un agradecimiento incesante por estas oportunidades maravillosas por la que tengamos la oportunidad de volvernos a integrar y disfrutar estos momentos tan agradables muchas gracias Jorge Eliezer tu conclusión vos sos el que cerras porque vos sos el jefe no termine usted Néstor y yo no 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 pero primero quiero escuchar a don Leonardo tu conclusión hombre si conozcamosle la voz a Monseñor gerente del proyecto Néstor Jorge Eliezer no pues que honor que gusto para mí es una satisfacción personal poder interactuar así tan de cerca con estos maestros oiga genios genios de estos temas de verdad estos maños los voy a invitar a que hablemos de la parálisis del sueño me quedé con la inquietud y no pues esta no va a ser la única sesión este canal está abierto para ustedes inclusive ya con Juan Manuel tenemos un un tema del idioma para el día 22 de abril en este mes del idioma vamos a hacer algo especial pero por supuesto entonces no muy agradecido esta es la casa de ustedes y bueno los esperamos muy pronto a ti muchas gracias don Leonardo Andrés Sanín Montoya que ha hecho la producción desde Sao Paulo Brasil un abrazo lo conocí todavía en barriguita cuando estaba embarrigadito todavía y ahora es el productor nuestro ¿te acordás Jorge Eliezer? imagínate ahora está ha pasado un ratico con un gran gracias 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 por estar siempre y no sé por qué tiene un objetivo algo sucede no sé por qué Dios y la vida nos han juntado tanto a vos y a mí en estos últimos meses en distintos eventos en distintos escenarios y para mí es un honor un privilegio estar con vos sabes que te quiero mucho a Juan Jesús gracias por todo lo que nos regala a mi papá Juan Manuel pues lo amo entrañablemente él lo sabe don Leonardo muchas gracias y entonces ahí ya te dejo a vos muy bien muchas gracias a ti muchas gracias Néstor porque realmente no era fácil tocar y manejar este tema y lo he manejado de una manera realmente impresionante con genios como Juan como los dos Juanes los auténticos Juanes estaban aquí hoy con nosotros Juan Manuel y con Jesús tocando temas fantásticos fantásticos diferentísimos a todos los temas que hemos tocado durante tanto tiempo con con nuestro programa directo de CIPARRE señoras y señores gracias a todos ustedes muy buenos días buenas tardes buenas noches como dice nuestro querido Tato Salim que hoy no pudo acompañarnos por cuestiones laborales de su trabajo pero que él siempre es como la cabeza visible de todo esto que pasa en directo de CIPARRE a todos ustedes gracias Andrés Salim Montoya desde Sao Pablo Brasil la gerencia general de Leonardo Monseñor y todos ustedes la compañía fabulosa de este programa en el día de hoy a todos ustedes gracias y felicidades y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Directo y sin barrera Entretenimiento